La verdad que estoy contento de poder regresar ya de nueva cuenta a jugar. Yo creo que también el paro nos ayuda muchísimo en mi caso para poder haber pasado tiempo con mi familia, con mis hijos, lo cual lo necesitaba mucho. Y ya, pues como lo dije ahorita en inglés, recuperándonos, poniéndonos en forma para poder llegar de la mejor manera porque dejamos creo que unas buenas sensaciones los últimos dos partidos aquí en nuestra casa. Entonces queremos retomar ese momento y del otro no hay novedad.